¡Hola, hola! ¿Cómo están? Oigan, está haciendo muchísimo frío, pero bueno, estamos aquí en Dalarama. Voy a entrar a comprar algunas cosas y a mostrarles un poquito de qué productos están siendo permitidos venderse y cuáles no. También les voy a mostrar las recomendaciones que están tomando esta gente y las demás tiendas. Dalarama es una de las tiendas más importantes aquí en Canadá. Entonces, enséñenme a ver cómo le están manejando aquí en Dalarama. Bueno, en ninguna tienda puede mezclarse el tapón. En todas las tiendas tienen que utilizar desinfectante. En la provincia de Quebec no están permitidos comprar utensilios o productos que no sean básicos o de la canasta familiar. Como pueden ver, aquí están los letreros en francés. No entiendo nada, pero sección fermé significa sección cerrada. El compañero no ve. Todos estos de cocina no están permitidos. Como pueden ver, las líneas indican las flechas en el camino que debemos ir. O sea, esa señora viene en el camino con correr. Estos productos, como pueden ver, sí son permitidos para la venta. Los que no están permitidos son como estos que no son de uso frecuente o de gran importancia y relevancia. Así que todos los que tienen la hojita amarilla están prohibidos para la venta. Hasta aquí nos permiten comprar productos. Les quiero enseñar algo. Aquí en esta tienda siempre manejan temáticas. Si es San Valentín ponen cositas de San Valentín. Si es Halloween ponen cositas de decoración de Halloween y demás. Pero se me hace súper curioso porque la pusieron y no están vendiendo. Simplemente la pusieron para mostrar porque no están permitiendo comprar este tipo de artículos. Este pasillo está cerrado, como pueden ver. Y de este lado tenemos todo lo que tiene que ver con comida. Y estos productos están permitidos para la venta. Todo artículo de comida está permitido a la venta. Miren que ningún artículo escolar está a la venta. Todo está cerrado. En este caso a mí me tocaba comprar unas libretas y unos artículos para mi semestre. Y fue imposible comprarlos aquí en Quebec, en Gatineau. Y me tocó ir solamente por un cuaderno a Ottawa, que es Ontario. Aquí nuevamente la comida sin ningún tipo de restricciones. Miren los productos de aseo personal. Si están disponibles. Jabones, champús, todo esto. Está disponible. Todas higiénicas, desodorantes. Ropa para sus hijos, para bebés. Aquí podrán ver que Dolarama, igual que muchas tiendas en Canadá, han adoptado esta nueva modalidad de autoservicio. Donde las personas se acercan y realizan su pago por sí mismos. Ahora nos encontramos en Walmart, donde podrán ver que es igual obligatorio el uso de tapabocas y el enjuague de manos con antibacterial desde el momento que uno ingresa a la tienda. Walmart solía tener restringido el acceso a estas áreas de compra de ropa, pero como pueden ver, al inicio está permitido y en esta sección está cerrada. Estamos en Walmart y les quiero mostrar cómo se están manejando las restricciones y medidas dentro de la farmacia. Así que, acompáñenme. Dentro de Walmart se encuentra esta farmacia y como pueden ver, en el piso están las señales indicando la manera en la que se debe ingresar a la farmacia. Antes de ingresar a la farmacia, nuevamente hay que desinfectarnos las manos y me encanta esta modalidad porque, como pueden ver, utilizo mi pie para el dispensador del antibacterial. Dentro de la farmacia hay que conservar dos metros de distancia de una persona a la otra. Estamos en Francia y no entiendo nada. Bueno, les quiero contar un poco acerca de las medidas que se están tomando en la provincia de Quebec. Son totalmente diferentes a las que se están tomando en Ottawa. Que quedan 5 o 10 minutos es un poco paradójico. Es un poco a veces para mí ilógico o no tiene sentido, pero pues, cada provincia toma sus medidas y nosotros nos tenemos que acoplar a esas decisiones. El confinamiento en el que nos encontramos todos los que estamos recibiendo en Quebec empezó desde el 9 de enero hasta el 8 de febrero. Ya muy pronto vamos a finalizar con esas medidas. Todas estas medidas se van a tomar en toda la provincia de Quebec, o sea, en todas las ciudades, pueblos y demás que estén en la provincia de Quebec. Primera medida. Todos los comercios esenciales seguirán aceptando clientes. Quieren decir que gimnasios, bares, restaurantes, otro tipo de comercios que no son esenciales, actualmente se encuentran cerrados. Otra de las medidas que tomó la provincia de Quebec es un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Quiere decir que las personas no pueden transitar a esas horas si no se encuentran laburando en ese tiempo. Y si, por ejemplo, en mi caso, que yo salgo a mi trabajo a las 4 de la mañana, tengo que tener una carta donde especifique el horario en el que yo trabajo. Por si la policía me para, no me vayan a sacar una multa que puede ser entre los 1.000 hasta los 6.000 dólares canadienses. Otra de las medidas que tomaron es que todas las escuelas de primaria y secundaria estarán abiertas y también las guarderías. Pero en las escuelas los estudiantes tienen que llevar sus tapabocas en los pasillos y en las áreas comunes. Las bibliotecas actualmente están abiertas. Por cierto, no he oído ninguna. No he oído ninguna este año. Las actividades individuales al exterior serán permitidas. O sea, caminar, hacer esquí, patinar, etc. Las pocas actividades que digo yo que se pueden realizar durante el invierno. Pero sin embargo, estas actividades en grupo estarán prohibidas. Quiere decir que si vas a ir a patinar, tú tienes que ir sola. No pueden ir en grupo. Y si vas a ir a caminar, pues también igualmente solos. Entonces, hasta el día de hoy nos encontramos todos los que estamos recibiendo en la provincia de Quebec bajo el cumplimiento de estas medidas. Bueno, estas son todas las medidas que se están tomando en la provincia de Quebec. En los siguientes videos les estaremos mostrando cuáles medidas se están tomando en Irlanda. Hola, soy Shambana Galán y vivo en Dublín, Irlanda. Hoy quiero compartirles un poco de la situación aquí en el país durante la pandemia, qué ha hecho el gobierno irlandés, cómo nos ha apoyado y tal vez algunas desventajas. Lo primero que tenemos que platicar es sobre el test de COVID. Estos son totalmente gratuitos para las personas que ya tienen síntomas o que tuvieron contacto con alguna persona que dio positivo. Si lo necesitas para viajar o algo así, estas pruebas PCR, tienes que pagar más o menos 100 euros. Y, bueno, ¿qué es lo primero que tienes que hacer si tienes síntomas? Puedes contactar a tu GP, que es el médico general, puede ser por correo electrónico o por teléfono. Estos te hacen preguntas como si tienes síntomas, el contacto, si cuentas con auto para saber a qué centro dirigirte y puedas hacer la prueba. Y una vez que ellos creen que es necesario, Health Service te confirma por mensaje de texto y te da el horario, la dirección y la fecha para que te vayas a hacer el test. Dos días después te dan los resultados si diste positivo y eso es algo súper interesante. Y necesitas ir al hospital, por ejemplo, o necesitas una ambulancia o algo así, puedes llamarla, puedes dirigirte al hospital y no va a haber ningún costo. Ninguna enfermedad relacionada con el COVID o lo que necesites en el hospital va a tener costo, ¿vale? Tanto para irlandeses o para estudiantes migrantes, en mi caso, por ejemplo, lo cual me hizo sentir bastante segura por esto. Ahora platiquemos un poco sobre la economía, las medidas de prevención y el plan de acción que ha llevado a cabo el gobierno irlandés. Ahora estamos visitando uno de los centros comerciales en Dublín y como pueden ver, estas medidas como del lado izquierdo la entrada, del lado derecho la salida. La mayoría de las tiendas permanecen cerradas a excepción de cosas esenciales como farmacias y el supermercado que estamos visitando ahora. Continúan funcionando con los mismos horarios, con la única invitación que respetemos horarios matutinos para las personas de la tercera edad y durante el resto del día podemos ir sin ningún problema. También se les invita a desinfectarse en la entrada. El uso del cubrebocas ha sido obligatorio en establecimientos cerrados. Ciertas áreas del supermercado que se consideran no esenciales como ropa, juguetes, permanecen totalmente cerradas. Durante toda la pandemia, la verdad no observé como escasez de productos en los supermercados. Quizás al inicio, cuando todo era un caos y no sabíamos qué iba a pasar, obviamente la población entró en crisis y los primeros días no encontrábamos ciertos productos. Pero después todo se fue acomodando y estuvieron tomando las medidas para poder abastecer toda la población. Todo lo que necesitábamos, de verdad. Cabe destacar que aunque Irlanda fue de los primeros países en reaccionar e implementar medidas, nunca ha sido tan restrictivo. Podemos salir a máximo 5 kilómetros de casa, realizar compras durante la semana, salir a correr, caminar... Pero creo que también eso pudo haber afectado un poco, ya que en este momento nos encontramos en un tercer lockdown que inició desde el 24 de diciembre y estará así hasta el 5 de marzo. O eso es lo que el gobierno indicó y la verdad lo que todos esperamos. El gobierno irlandés implementó un sistema de fases que va del 1 al 5, siendo 5 la más restrictiva. Como pueden ver, la mayoría de las tiendas permanecen cerradas. Algunos restaurantes continúan trabajando únicamente con takeaway. Las farmacias se consideran esenciales y permanecen abiertas. También algunas tiendas como de ferreterías o ese tipo de cosas. Los bares, los pubs que les llaman por aquí, han sido cerrados desde el año pasado y bueno, creo que es lo que muchos extrañamos. Pero durante el nivel 5, ¿qué pasa? No podemos realizar visitas. Y les mencionaba que está prohibido salir más de 5 kilómetros de casa. No se puede viajar dentro del país. Y si realizas algún viaje por trabajo, debes portar una carta firmada por tu empleador. Si llegas a incumplir con cualquiera de estas normas y la Garda te detiene, que es la policía irlandesa, puedes llevarte una multa hasta por 2.500 euros o 6 meses de cárcel. Podemos ver que el gobierno ha invertido una gran cantidad en sanitizantes, medidas, un sinfín de cosas. Sin embargo, en Navidad pasamos a fase 3, lo cual complicó muchísimo la situación. Porque era una fecha emotiva y todos salimos a visitar amigos, a visitar a la familia, comenzaron a viajar. Las fronteras nunca se cerraron. Muchísimas personas viajaron. Algunos pubs abrían únicamente para takeaway y esto se descontroló. En enero, déjenme les cuento, que representamos una cantidad extrema de casos confirmados. Llegamos a tener a más de 3.000 casos por día. Y bueno, eso nos llevó al tercer lockdown. Pero hubo un cambio bastante drástico. A partir del 27 de enero, Irlanda cerró sus fronteras a países de Sudamérica y Sudáfrica. Por ejemplo, Sudamérica, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay necesitan una visa previa para poder viajar al país. Esto quiere decir que deben aplicar al menos tres meses antes y hay una serie de requisitos que van a necesitar. Nos lleva a platicarles un poco más acerca de los estudiantes. ¿Qué pasa con los estudiantes de nuevo ingreso? Por ahora, ningún estudiante de idiomas podrá viajar al país hasta que volvamos a clases presenciales. Esto es una recomendación del gobierno y es muy probable que les deje los links en la descripción para que ustedes puedan comprobarlos, ya que existen medidas extremas. Por una temporada pudieron entrar sin problemas, pero no era lo más recomendable. ¿Por qué? Al llegar al país tenían que presentar la prueba de PCR negativa 72 horas antes del viaje, un formulario que encontraban también en la página del gobierno irlandés y tenemos que presentar una cuarentena de 14 días al menos, totalmente aislados. Obviamente pueden salir a realizar sus compras, tal vez a caminar, pero lo más recomendable es permanecer en casa el mayor tiempo posible. Considero que los estudiantes migrantes hemos recibido un gran apoyo por parte del gobierno irlandés porque además de este apoyo económico que nos brindaron de forma semanal, hemos contado con extensiones de visado desde el año pasado, lo que nos ha dado la oportunidad de regularizar la situación en el país, en toda esta situación caótica y extraordinaria que nos ha tomado por sorpresa a todos, yo creo. Y bueno, a grandes rasgos, considero que el gobierno irlandés ha actuado de forma increíble, me siento segura y espero que las cosas mejoren muy pronto para poder recibir a más estudiantes. Una de las grandes noticias que se me había olvidado contarles es que empezaron a vacunar en diciembre y se espera que al menos el 70% de la población cuente con la primera dosis de la vacuna en septiembre. Lo único que nos queda es tener muchísima esperanza a pesar de todo lo que hemos pasado. Ya estamos viendo una luz al final del túnel, las personas de la tercera edad ya están siendo vacunadas, los doctores, enfermeros, los que ayudan con la limpieza en hospitales, todos ellos y yo creo que por el gran esfuerzo se lo merecen. Nos queda tener mucha, mucha paciencia, chicos. Espero que este video les haya ayudado a darse una idea de la situación y que se den cuenta que lo único que necesitamos es un poquito más de tiempo, que debemos de seguir todas las indicaciones del gobierno, que se cuiden muchísimo y espero ver a algunos pronto por aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este video y espero que hagan sus comentarios, no se olviden de hacer sus comentarios, de suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que comparta un video. Así que nos vemos pronto. Chaito.